hola cómo están en esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda mila y vamos a finalizar la segunda parte de la tienda recuerden que manejan súper ofertas desde 150 pesitos vestidos muy elegantes y están ubicados en plaza dama san antonio tomatlán número 10 local 35 por aquí les estoy mostrando la salida hacia san antonio tomatlán y donde está saliendo la bicicleta es salida a leona vicario recuerden que sus datos completos se los dejo en la pantalla y en la descripción este tipo de saquitos en qué precio este tiene un costo de 390 viene por tallas 390 por tallas esto es una talla mediana único color único color y tenemos player y estás corte uve en la parte de enfrente en qué precio 135 vienen por tallas licra y algodón porque estira esta es una talla chica mediana hay en verde naranja negro lila blanco gris y rosa ok por acá tenemos blazer en color amarillo muy clarito en qué precio 350 manga tres cuartos viene por tallas chico mediana y grande de precio es unitario obviamente por pieza y bolsitas simuladas trae su forro en la parte de adentro viene forrado todo por dentro en color amarillo y tenemos el rosa este está muy muy bonito es súper padre este de acá igual es una talla mediana desde tienen existencia hasta la talla grande sí chica mediana y grande únicos dos colores también lo tengo en color negro también en color negro lo hay es muy bonita la textura de la tela excelente calidad playerita con detalle de perla en la parte de enfrente es en qué precio 140 viene por tallas la tengo en color en rosa en gris en verde menta blanco y negro ahí se alcanzan a ver los colores en existencia tenemos la blusa que está muy bonita viene como tejida de las mangas esta es una talla mediana está en qué preciosa 145 este es de licra verdad si 145 y viene de la parte de frente en v qué colores tiene no tengo en verde un verde menta en este otro tono de verde en naranja y negro cuatro colores diferentes 145 la manga está muy bonita tenemos conjuntos tiene es el blazer un top y un pantalón en qué precio tiene un costo de 490 muy bien único color negro único color en negro por tallas verdad compartidas sí tallas compartidas chico mediano y grande extra grande tenemos un jumper de una sola manga con sus bolsitas a los costados en qué precio está tiene un costo de 200 pesos doscientos tela súper ligerita bien livianita para el calor y trae su resortito en los puños color naranja fuchsia con lila y azul y en azul muy bien esa que talla es por ejemplo este es chico mediano ok chico mediano y mediano grande así es miren de este lado tenemos este conjunto en 2.80 de mayoreo es la blusita top con el pantalón pata de elefante viene por tallas chico mediano grande trae sus pincitas en la parte de enfrente miren trae su cierre a un costado está muy bonito y trae trae cintas el pantalón en la parte de atrás para que luzca de esta forma miren trae su cierre en la parte de atrás de este lado tenemos los colores en los que les llegó el conjunto que está en el maniquí negro con amarillo azul con blanco y coral con beige algo así estos son los colores del conjunto que les acabamos de mostrar mi hermanito tengo esta otra blusa esta es unitalla y tiene un costo de 200 pesos muy bien diferentes colores diferentes colores en rosa clarito un naranja verde azul y fuchsia que nos acaban de mostrar por acá están a parte de abajo tenemos este otro modelo en que precio aquí hay precio prendas con distintos modelos y distintos precios ok esta en que precio está por ejemplo tiene un costo de 210 pero vean como viene de abajo como terminación en piquitos ¿ya es única pieza y color? es única pieza y único color ok ya son únicas piezas ¿esta? esta tiene un costo de 220 en la parte de atrás tenemos más modelos van cambiando los precios en esta cintita está muy bonita igual ya son piezas únicas es una talla XL en 200 pesos todos los modelos van cambiando en color azul rey muy bien ¿qué más tenemos por acá? lusita de licra con tirante de cadenita con cadenitas ¿qué precio tiene? tiene un costo de 150 y viene por tallas chico, mediano y grande extra grande viene en color blanco, en negro, en verde, en rosa clarito y en verde menta tengo un body con agujeta tiene un costo de 310 y viene por tallas chico, mediano y grande extra grande muy bien ¿colores? en lila, en verde, en naranja y azul muy bien está muy bonito ese modelo aquí arriba tengo otro body único color tiene un costo de 155 tiene sin mangas ¿verdad? es sin mangas este por ejemplo es una talla chica mediana único color ok tengo este que es como tipo chalequito de brillitos tiene un costo de 230 y viene por tallas ya saben que si ustedes vienen por una pieza si se las venden pero sube 10 pesos tenemos aquí los colores es el rey, beige, blanco, negro, lila y fuchsia muy bonito todo viene en la parte de enfrente con estoperoles o brillos aquí tenemos blusa rayadita en color fuchsia ¿en qué precio joven? 150 es una talla se estira y se siente gruesa se siente bastante bien la calidad y es una talla lo tengo en fuchsia en naranja, en azul y en verde muy bien ¿chamarra de vinipiel? sí, en color negro y beige tiene un costo de 410 ok es una talla chica trae bolsitas ¿son funcionales? sí trae bolsitas funcionales acá en la parte de abajo trae esta y aquí otra muy bien beige y negro nada más sí ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tengo este otro modelo de palaxo tiene un costo de 270 y viene por tallas por tallas esta es la tela un poquito más gruesa porque trae liga acá en la parte de enfrente y holanda sí en color azul rey coral y verde miren ahí se alcanzan a ver los colores tengo esta otra blusita tiene un costo de 280 de 180 sí vea hay una como hebilla toda de de brillos o pedrería trae hebilla de pedrería muy bonita y se sujeta de la parte de atrás pueden hacer un moño y esta viene en chica mediana este es un color rosa pero tienen así en blanco fuchsia coral y verde verde muy clarito son colores pastel ok por acá tenemos un conjunto ¿en qué precio está joven? ese tiene un costo de 240 viene por tallas y lo tengo en varios colores así es como viene el pantalón patas de no viene acampanado de la parte de abajo están muy bonitos en rosa ahí vean está muy bonito ¿y viene por tallas joven? viene por tallas ¿en qué precio? 240 muy bien 240 y el shortcito que está a un costado ese tiene un costo de 210 son distintos modelos son distintos modelos y vienen por tallas 210 diferentes colores ajá a ver el lila miren les llegó en estos colores 200 pesos mayoría sus bolsas a los lados y tenemos pantalón que está a un costado sí ese es un pantalón satinado tiene un costo de 250 pantalón satinado en 250 esta es una talla chica trae cebillaca en color dorado pata de elefante ¿en qué colores le llegó este modelo? lo tengo en verde en naranja y en negro muy bien cambian un poquito la cebilla se viene de esta forma y es como más cuadradito a ver ok pantalón super acampanado diferentes colores en un precio de 250 blusa de tirante de cadenita trae detalle de perla miren está súper linda esta blusita que les llegó ¿en qué precio joven? 150 chica mediana 150 igual es como satin ¿no? sí muy bien ¿en qué colores? la tengo en beige en negro en coral en rosa y tengo otra más en color cap blanco ok son colores bien padres en los modelos que les llegaron y tenemos aquí pantalón acampanado ¿este en qué precio? este me gusta mucho este tiene un costo de 250 ah está bien padre la calidad es muy muy buena es de excelente calidad luego se alcanza a ver 250 esta es una talla chica y trae bolsas a los lados en color negro y en rojo el negro es talla grande ¿verdad? y ese de ahí es rosa este es otro modelo ah ese es otro tiene un costo de 155 y solamente en estos dos colores ok por tallas viene por tallas muy bien ahí están modelos muy bonitos por acá tenemos conjuntos que también les acaban de llegar ¿en qué empresa joven? este lo tengo en un costo de 200 pesos viene son dos modelos uno con pantalón el top es cruzado ok y uno con falda ah son diferentes ¿verdad? el top cambia ¿en qué precio? 200 pesos 200 ah está súper bien 200 pesos miren este color está muy bonito trae un resorte completo en la cintura y vienen varios colores tenemos rosa de falda rojo en pantalón café en pantalón negro en falda y pantalón el blanco también viene en pantalón y falda rosa en pantalón cualquiera de los dos en el mismo precio ¿verdad? ya sea pantalón nos falta así es muy bien ¿por acá? tenemos este otro conjunto con cadena tiene un costo de 260 y vienen cuatro colores estos son los colores así en amarillo con verde verde con azul el rosa está súper padre bien bonito y este de acá en azul rey con morado y los pantalones vienen de esta forma traen el cinturón ya incluido ¿vienen por tallas? viene por tallas chico, mediano y grande ok, chico, mediano y grande están muy bonitos ¿en qué precio? 260 perfecto continuamos por acá ¿qué tenemos? tengo este otro conjunto ajá tiene un costo de 280 viene por tallas chico, mediano y grande ok, resorte en la cintura trae sus bolsitas eso está súper bien que ahora los pantalones bueno, la mayoría de los pantalones vengan con bolsitas blusita top y la manga viene como holán o tipo campana ¿es tallas? viene por tallas ok así en rosa, azul y tengo otros colores no olviden que cuando visiten la tienda pregunten por los colores de cada modelo porque a veces no están en exhibición y acá tengo este otro modelo de conjunto viene ya sea con falda o con pantalón y el top cambia ah, el top viene de un lado con tirante de cadenita y del otro viene con holanes trae liga en la parte de atrás este por ejemplo es una talla chica igual les puede llegar en pantalón o en falda en falda y el top suele cambiar este sería el top que viene con la falda y el otro de cadenita con el pantalón así es muy bien y también vienen varios colores viene super amplio de abajo está mire muy bien que colores creo que veo un amarillo es un amarillo como con rosa y este sería el otro ay vean que padrísimos modeles perfecto en un precio de de 250 250 mayoreo ya sea con falda o con pantalón como ustedes gusten miren por este lado manejan tops pero de pedrería perlas o así como en este estilo ¿verdad? este que precio tiene? este tiene un costo de 435 viene por tallas chico, mediano y grande en que colores? en blanco y en negro ok, está super pesadito estos dos nada más así es muy bien ¿por acá? el de perlitas tiene un costo de 450 ¿sí? viene en blanco lo tengo en negro con dorado lo tengo en rojo y lo tengo en rosa ok, ¿por tallas? viene por tallas chico, mediano y grande chico, mediano y grande muy bien tenemos también este otro modelo que es como con piedritas tiene un costo de 380 viene por tallas chico, mediano y grande tengo rojo tengo negro con plateado rosa modelos muy bonitos y elegantes por acá tengo este otro top de mezclilla tiene un costo de 240 si y viene por tallas chico, mediano y grande todo alrededor del corazón viene con pedrería único tono así clarito es único color tengo este otro modelo este tiene un costo de 210 y viene por tallas lo tengo en dorado con negro en dorado con blanco y tengo otro que es como blanco con rosita muy bien de este lado un top metálico este es un italia tiene un costo de 320 y lo tengo en lila y en negro muy bien en la parte de abajo tengo estos vestidos vestidos de lentejuela vienen por talla y únicamente lo tengo en 4 colores tiene un costo de 350 tallas vienen por tallas chico, mediano y grande perfecto por acá es otro modelo de vestido de lentejuela tiene un costo de 430 si y viene por tallas chico, mediano y grande en beige y negro en esos 3 colores muy bien por acá tenemos otro modelo de body como el amarillito en que precio? 150 viene por tallas si, en color amarillo, blanco, azul en azul, en verde, en fuchsia y en color negro blusitas cortas por tallas por tallas en que precio? 150 manga campanada lo viene como satinado ahí se alcanza esta es una talla chica mediana hay así en color arena tenemos en rojo, lila, verde agua, negro y blanco por tallas las blusitas de arriba tienen un costo de 150 vienen por tallas lo tengo en amarillo en negro y verde ok, vean como viene viene como con whip pure o bordada esta es una talla grande trae resorte en frente y atrás manga como de holancito en negro, verde y amarillo y esta de por acá en color vino? es esa de aquí arriba ajá tiene un costo de 170 muy bien es como tipo popelina en que precio esta? 170 170 en rosa, café y vino como tenemos este modelo en color dorado en que precio joven? como licra satinada en que precio? este le vale 155 único color? único color en dorado tallas? chica mediana y grande extra grande ah ok, viene combinada esta es una talla chica mediana y viene con un cierre ajá al costado se puede hacer como que unos moñitos aquí miren y único color tenemos piezas únicas todas van cambiando los precios por ejemplo esta joven en que precio esta? esta tiene un costo de 490 muy bien por dentro viene como animal print no? es doble vista? es doble vista y el gorro es desmontable por acá tenemos chamarros todavía de la temporada pasada y para que cuando ustedes visiten la tienda le den un vistazo aquí al racks que está en la parte del medio de la tienda igual tienen pantalones así amplios de la parte de abajo como este azul en que precio? tiene un costo de 200 pesos 200 todos los precios van cambiando en este racks, verdad? este en que precio? esta bonita, este es de licra este tiene un costo de 300 pesos y si vamos viendo por acá encontramos pantalones, vestidos, suéteres, faldas como esta en que precio? 130 vienen por tallas y hay más colores todas así como estampado animal print cuentan con conjuntos como estos en que precio? tienen un costo de 240 muy bien, por tallas? viene por tallas rojo, negro y coral bueno en este racks podemos encontrar prendas de diferentes precios sus datos completos se los dejo en la cajita de descripción para que vayan a checarlos más detalladamente recuerden que manejan ropa súper bonita como vestidos, conjuntos, súper elegantes los tops también, miren por aquí están en el primer comentario les vamos a dejar el link de la primera parte del video y bueno yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir, compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo video ¡Gracias!